La Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, dieron a conocer de manera conjunta los acuerdos conclusivos, una importante novedad de la recién aprobada reforma fiscal que traerá grandes beneficios a los contribuyentes. Cada contribuyente se le está dando a conocer en la propia página del SAT una resolución fundada y motivada, emitida por una autoridad competente en la cual se le dice por qué específicamente ese contribuyente, llámese Juan Pérez, está en esa lista. Es la relativa a que la Procuraduría está porque se publiquen los nombres de aquellos que obtuvieron cancelación o condonación de créditos. Esta parte, como usted señala, aún no la ha cumplido y no sabemos si la cumplirá porque no nos ha contestado nuestro análisis sistémico, el SAT. Reconocemos el cumplimiento de los dos primeros puntos y como organismo autónomo seguiremos insistiendo, como lo hemos hecho, en que no se hagan diferenciaciones entre unos contribuyentes y otros y a todos se les aplique la ley en la misma forma, con la misma oportunidad. O sea, el SAT se dio a la tarea en una lista de más de 80 mil contribuyentes publicarle a cada uno los fundamentos y motivos por los cuales se encuentra. A través de los acuerdos conclusivos, cualquier contribuyente al que se le esté practicando una auditoría o revisión fiscal podrá solicitar ante PRODECON la adopción de un acuerdo definitorio. La Procuradora también dio a conocer que el SAT aceptó dos de las tres observaciones hechas en materia fiscal. Nos cumplió como PRODECON lo pidió dos de las tres recomendaciones. Eso porque es bueno, porque quiere decir que el Ombudsman de los contribuyentes pues se está fortaleciendo en esta defensa de los contribuyentes. No, el tercer punto no le parece adecuado al SAT, no acepta la recomendación, nuestra recomendación no es vinculatoria y pues en su momento, como yo ya lo he dicho, tendrá que ser el Poder Judicial Federal el que decida si se publican o no los cancelados o condonados. Para PRODECON sí se deben publicar, ya así lo hemos señalado. Para nuestra audición noticias desde la Ciudad de México reportó Gerardo García.